¿Qué es lo que hiciste? Ajá, ¿qué es eso? Son los números No, son las letras ¿Las letras? B C C A A Bárbaro, bárbaro Enseñame aquel que me enseñaste primero Aquel que está allá, al fondo No, el este Ajá, ¿qué es ese, pues? No, ese Ese, ¿qué? Ese es otro Ajá ¿Qué es, enseñame? Ese es el mismo ¿Qué? El mismo porque ¿Cómo los otros? Sí, son iguales Enseñame aquel, el rosado ¿El rosado? Sí No Este ¿Qué es el rosado? Enseñame, ¿qué es eso? Enseñame, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Este es un rectángulo Ajá Y este es un triángulo ¡Wow! ¿Cuál es el triángulo? ¿Cuál es el triángulo? Aquí ¿Ese es el triángulo? Sí No ¿Cuál es el triángulo? Mira bien, hijo Me lo acabas de decir ¿Cuál es el triángulo? No, este ¿Ese qué es? El rectángulo El rectángulo, exactamente ¿Qué es el triángulo? Salve ¿Qué es el triángulo? 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 ¿Qué es el triángulo?